De venta ya, la nueva línea de pantalones, faldas, blusas y shorts, Kefu, el jeans que te hace ver bien. Por eso los hombres y las mujeres lo están usando, Kefu, disponible en sus diferentes presentaciones y diseños, no te confundas. Para pedidos y contactos en República Dominicana, 829-375-2764 y en los Estados Unidos, al 646-730-9435, 646-399-3793. Kefu, el jeans que te hace ver bien.